Las críticas contra el gobierno de Trump por incluir a niños y bebés en una base de datos de criminales. Abogados y activistas han estallado diciendo que es otra muestra de la incompetencia del actual gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó de inmediato explicando que los nombres de los niños se publicaron por error al lanzar ayer la nueva oficina para víctimas de delitos cometidos por inmigrantes y afirmó que su política sigue siendo proteger la información de los menores bajo su custodia. Miles de millones de razones, dice Alex Mora, por las que al Departamento de Impuestos no le interesa cooperar con inmigración.